Con otro más de estos personajes de Cat Crash Cat Crash Hoja de reuso Ya maltratada, pero sirve Ahí tienes Poder, cariño Y este cuate se hace así ¡Suscríbete al canal! Y este cuate se hace así Otro personaje de Cat Crash Perfecto Que no pasen ni gatos, pero... Adiós Adiós Adiós